Hemos materializado, por lo tanto, un proyecto de primer nivel, de primera envergadura, y se viene hoy aquí a la casa de los empresarios de toda la provincia de Alicante, con su presidente, el de la Cámara de Comercio al frente, para darle esta trascendencia que siempre tuvo desde el primer minuto de riqueza, de prosperidad, de generación de empleo y de multiplicador de efecto para hacer posible que saquemos el máximo provecho, no sólo de la imagen del proyecto, sino también de la riqueza y prosperidad y bienestar que conllevan apuestas de estas características. Creímos que era bueno que las administraciones consorciaran, la Administración General del Estado, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Generalitat, para pedir a la familia de la Volvo y de la Vela Española Internacional que hiciesen de Alicante una capital permanente, sede permanente, de esta gran aventura por todos los mares del planeta. Y lo conseguimos, como decía antes. Hoy no sólo estamos hablando de un puerto de salida con el impacto mediático que conlleva, con la apuesta de muchas empresas que ponen la ciudad de Alicante en sus expós publicitarios, con la imagen de potencia y de proyección que da el ser puerto de salida, sino también la continuidad en el tiempo al ser sede y hacer que muchas personas vengan a Alicante a formar parte de esta familia. Hay grandes eventos deportivos que se producen en un momento determinado, cuyo impacto es potente, es importante, pero se produce durante 15 o 20 días y ya nunca más vuelven. Estos barcos saldrán de aquí y volverán, y saldrán y volverán, y saldrán y volverán otra vez, porque estarán permanentemente unidos a Alicante. Tenemos, por lo tanto, que ver este proyecto de década que tenemos a nuestro alcance hoy en Alicante y en nuestra comunidad. Soy un convencido que tenemos que mantener nuestra sociedad y el bienestar. Los estándares de sanidad y educación que hemos alcanzado en España tienen que mantenerse. Una sanidad de excelencia, universal, gratuita, al alcance de todos los ciudadanos. Creo que es una de las grandes conquistas sociales de los españoles y de los valencianos y alicantinos en concreto.